Si alguien tiene objeción a esta unión No, mirá el mexicanote este En ese caso Es mi honor No te quiero Muy buen logrado Es como se casa un mexicano Con una yankee seguro para tener la green card Insta Uff Uff Uff, pará, pará, pará Pará, no estaba preparado Para arrancar así, rey, pará un poquito Pará, pará, ¿cómo? ¿Qué dice Will Smith? No, 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 no Dale así No, 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 amigo Está buenísimo No, lo bien que surfea el gron en el beat es un pedazo ¿Por qué no sí? Nada así No, a mi y se habla mi finis and the rich only y go up on the tooth day moconi su fama verga y su soli como? chupa maverga y futroling good esta le gusta en los jueguitos eh si la mina cofre down i win bowling ay 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 ams a necesitar american pie es mi type in a y no hay que hacer que se vea todo el mundo se me esta haciendo un poco repetitivo no? como que siempre cambiale un poquito brother no no da igual el traje rojo encima picado y se rebal type aló y hay que hacer elゃ acer acer y ¡Vámonos! Esta diabla se merece en lo que hago Que la trate como nadie la ha tratado Es que ese culo me mantiene bien calmado Es que ese culo puede parar los disparos Creo que nació para mí como yo nací para el micro Uuuuh 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 Este es un duco Es el duco Es que como el duco no lo pueden hacer Es que su culo pueden parar los disparos Creo que nació para mí como yo nací para el micro Un volvio, par de barracia, como desin TOXICO Salio BESTIA, BONITA y Te dio vuelta a toda la disco Quería comprar un Mercedes de Perón Le queda a chicos La quiero ser camino como un gato a la pistola Volamos a la cama como un campo a la boda Me الا Me estoy en� enamorando pero ya no ser española Supone de mi palma es rápido que sube el dólar Uuuuh Yess Ya nació para esto La vi pasar con mi remera Neh, neh, neh Es un afalo Es un choreo Es un choreo Es un choreo No, no, no 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 Uuuh 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 Uuuuh Pará, pará, pará Dame denlo, dame denlo Dame denlo Uuuh Uuh Esta diabla se merece lo que hago Que la trate como nadie la ha tratado Es que ese culo me mantiene bien calmado Es que ese culo puede parar los disparos Creo que nació para mí como yo nací para el micro Ay, me quiero tatuar esta parte, amigo Me quiero tatuar esta parte, boludo Me le quiero tatuarlo, boludo Le digo que no sea mala cuando veo su movimiento Es la parte, amigo Es que ese culo puede parar los disparos Creo que nació para mí como yo nací para el micro Un polvo y par de barras y como desintoxico Salió bestia bonita y te dio vuelta a todas las discos Quería comprarle un Mercedes pero le queda chico La quiero cerca mío como un gato en la pistola Volamos la cama como un campo de amapola Me encanta flamenco pero ya no es española Sube de nivel más rápido que sube el dólar Uh, yeah, ya nació para esto La vi pasar con mi remera pues está yendo lento Se me sube encima y siento que se para el tiempo Estoy empezando a creer que es verdad lo que siento Uh, yeah, ya nació para esto Nooo, está par de jugos Está par de jugos Tanta y asesina el pasatiempo Y mata la liga para pasar tiempo Cárdena 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 Che Che, el Duki se lo lleva, ¿no? ¿Estamos todos en esa? ¿Estamos en la misma? ¿Estamos en esa? Watcho, el Duki se la lleva a Nassi, eh El Duki se lo lleva a Insta, brother O sea, es muy buena la parte del chabón este igual también, eh Tipo, arranca muy good No, esta parrita Pero lo malo que el chabón este para mí no tiene siempre el mismo flow, boludo Y a mí me gusta que cambie, tipo, que vayan, tac, tac, tac Esta diablo solamente es lo que hago Es que la trate como nadie la ha tratado Es que ese culo me mantiene bien calmado Es que ese culo puede parar los disparos Creo que nació para mí como yo nací para el... Esta parte, esta barra es la mejor de Duki en años, eh Literalmente para mí es la mejor de Duki en años O sea, Givenchy Debaldo con Paolo Esta, esta, esta barra, esta barra se lleva el año de Duki hasta ahora Un palo, un polvo y un par de barras es como desintoxico Que pedazo de hombre, ¿tú, boludo? Y que pedazo de hombre, tú, peludo Ella es cantante y asesina el pasatiempo Y mata a la liga pa' pasar el tiempo No, no, es que no puedo, no quiero dejar de escucharlo nunca, boludo Duggy, me está empezando a sorprender No sé si tengo un techo, pero este chico es de Armenten Bruto Amigo, ¿te imaginás que nos hubiésemos perdido al Duco? Que nos hubiésemos perdido a terrible artista No lo puedo creer, literalmente no lo puedo creer